Manuela Como luna llena es mi amor, Manuela Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela Tiene mis sentidos presos y todos mis besos son la Manuela Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde encontré a Manuela Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da, Manuela Cada día, cada instante, mi ilusión más grande, es ver a Manuela Solo vivo, solo pienso, solo sé que existo por mi amor, Manuela Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde encontré a Manuela Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da, Manuela Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da, Manuela La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da, Manuela La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da, Manuela La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da, Manuela Soy ese enamorado solitario Que cada día ves sin darte cuenta Que sufre junto a ti su gran calvario Al no poder decirte lo que piensa Tú solo tienes ojos para un hombre Y ese hombre a quien tú amas es mi amigo Y mientras ese amor mío se esconde Vivir cerca de ti es mi suplicio ¿Qué voy a hacer sin tu querer? Si no puedo ni decírtelo Teniéndote tan cerca y lejos a la vez Qué mala suerte enamorarme de quien no podía ser Seré capaz de renunciar a tu querer No debo traicionarlo, eres mi amigo Y a ti te quiero entonces Yo que pinto Pues si durante el día no te tengo De noche tú eres mía en cada sueño Soy ese enamorado solitario Que cada día ves sin darte cuenta Que sufre junto a ti su gran calvario Al no poder decirte lo que piensa ¿Qué voy a hacer sin tu querer? ¿Qué voy a hacer sin tu querer? Pues si durante el día no te tengo Te seguiré queriendo en cada sueño ¡Suscríbete al canal! 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 El alma que muero de pena y amor, amante, gaviota querida, de altura soñada, suéltame la vida, que no te hice nada, solo que te amé. A ella le alcanzó un recuerdo, detuvo su andar y se echó a volar. A mí, la oscura María, quebró mi esperanza, me quedé sin fe. Amante, gaviota querida, de noches enteras, devuelve mi alma que muero de pena y amor. Amante, gaviota querida, de altura soñada, suéltame la vida, que no te hice nada, solo que te amé. Sala 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 que te amé. La calor Fue mi compañera Fue mi amor Fue sol de verano Mi calor Mi canción Mi melancolía La llamé Melancolía Era solo una mujer Si yo la quería De verdad No, nunca entendí Mi soledad Mi amistad Mi melancolía Se marchó Melancolía En el alma Me dejó Su adiós Mi melancolía En el alma Me dejó Su adiós Fue una mañana Al despertar Un amanecer Sin su mirar Y al final Con recuerdos Tuve que vivir Melancolía Melancolía Mi melancolía Mi melancolía Se manchó Melancolía En el alma Me dejó Su adiós Mi melancolía La llamada Esa que te pisa y que te pesa Con andares de princesa Esa es mucho para ti Esa que seguramente pasa De tu llanto y de tu risa Me la quedo para mí Dile que hay que hacer pequeños cambios Que hay un hombre de recambio Que vendrá detrás de ti Dile que el amor es una espina Que de vez en cuando gira Y que me ha tocado el miedo Borre, borre que soy amor de tango Soy un puro amor de tango Me fascina hacerle tantos al amor Solo soy amor de tango Siempre doy lo que no tengo Y me grabo tan guantes de su amor Porque soy amor de tango Doy la cara a lo que venga Controlando el corazón Porque me gustan esas que asustan Que quitan la razón Muñecas locas Que navegan entre copas Esas que las quedo yo Esas que se empana y que no cesa Se despide la francesa Y eso es mucho para ti Esa que pretende ser la diosa Y que pasa de progresas Me la quedo para mí Dile que soy alto y soy delgada Millonaria, pedernino Es preciable para ti Dile que el amor es una estrella Y que le ha tocado a ella Y sellarle un poco a mí Porque soy amor de tango Soy un puro amor de tango Me fascina hacerle trampas del amor Solo soy amor de tango Siempre doy lo que no tengo Y me grabo tatuajes de su amor Porque soy amor de tango Doy la cara a lo que venga a controlar Trabando el corazón Porque me gustan Esas que asustan Que quitan la razón Muñecas locas Que navegan entre copas Esas menos que doy yo Porque soy amor de tango Soy un puro amor de tango Te fascina hacerle tarantos al amor Solo soy amor de tango Siempre doy lo que no tengo Y me grabo tatuajes de su amor Porque soy amor de tango Doy la cara a lo que venga a controlar Trabando el corazón Porque me gustan Esas que asustan Que quitan la razón El amor Al sonreír al abrazar El amor 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 No sabe de fronteras El amor El amor y sofre bien sin esperar el amor, 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 el amor. el amor, 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 el amor. Son recuerdos de mi ayer que reviven otra vez Me parece tocar en la sombra tan cerca de mí Te encuentro en la noche Me pierdo al amanecer Veo gente caminar Siendo tan feliz sabiendo dónde vas teniendo a quién amar y siento la envidia en mi alma y me hiera en oriente mi verde vuelve a ser esta noche mi vida y a la gente quisiera gritarle que por ti yo daría la vida Nadie me quiere ayudar y me quieren escuchar Ya no sé qué hacer si no te veo mis lágrimas están lavando mi cuerpo y mi alma y me quieren oírte ni verte vuelve a ser esta noche mía y a la gente quisiera gritarle que por ti yo daría la vida No sé dormir sin ti no puedo Pero decidí volver a buscarlo pero decidí volver a buscarlo y me quieren oírte ni verte Vuelve a ser esta noche mi vida y a la gente quisiera gritarle que por ti yo daría la vida y me quieren oírte ni verte 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 y a la gente quisiera gritarle que por ti yo daría la vida y me quieren oírte ni verte y me quieren oírte ni verte y a la gente quisiera gritarle que por ti yo daría la vida y me quieren oírte ni verte vuelve a ser esta noche mi vida Yo la gente quisiera gritarle, que por ti no daría la vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ya no sé lo que siento. Me olvidé. Me olvidé de vivir. 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 Mis palabras serán... Me olvidé de vivir. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo sé que voy a llamar por toda mi vida Yo voy a llamar en cada despedida Yo voy a llamar desesperadamente Yo sé que voy a llamar Y en cada beso meu será Para ti dizer que yo sé que voy a llamar Por toda mi vida yo sé que voy a llorar A cada ausencia tua yo voy llorar Mas cada volta tua de apagar O que esta ausencia tua me causó Yo sé que voy a llamar por toda mi vida De tudo ao meu amor seria atento antes E com tal celo e sempre tanto Que mesmo em base do maior encanto Dele se encanta mais meu pensamento Quiero vivê-lo en cada bom momento Que no sea inmortal 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 Te quiero tanto, no sabes cuánto, cariño mío Nunca he querido de esta manera, como te ansío Si me preguntan por qué te quiero, contestaría Que por ti vivo, que por ti diera mi propia vida Son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas Tú eres la mezcla de tantas cosas que ambicionaba Tú me perdonas, tú me comprendes, tú me enloqueces Cuando me enciendes, de amor me muero Pero no sabes cuánto te quiero Te quiero tanto, como decirte lo que yo siento Toda la vida yo he de quererte, no me arrepiento Tú eres la llama, tú eres el verso que nos he escrito Como decirte que más que nada te necesito Son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas Tú eres la mezcla de tantas cosas que ambicionaba Tú me perdonas, tú me perdonas Tú me perdonas, tú me comprendes, tú me enloqueces Cuando me enciendes, de amor me muero Pero no sabes cuánto te quiero Cuánto te quiero Tú me perdonas, tú me perdonas Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podría perder No me di mis pasos y caí en tus brazos Tu cara de niña me hizo enloquecer Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verte Y tus ojos verdes Te pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé La cuestión de amores nunca de ganar La cuestión de amores nunca de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con la misma piedra Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Tan solo un juguete de tu colección Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verde y tus ojos verdes Me pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amores nunca aprenderé La cuestión de amores nunca aprenderé La cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amores nunca aprenderé Tropecé de nuevo y con la misma piedra Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con la misma piedra Tropecé de nuevo y con la misma piedra Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amores nunca aprenderé La cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con la misma piedra De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra Tú te vas Llevando en tus manos las cosas Que nosotros soñamos Tú te vas Procurando por otros caminos Un nuevo destino Nuevos desengaños Tú te vas Sin saber que ya nunca jamás Volverás a mí Tú te vas Con el día Tú te vas De mí Tú te vas Y nunca recordarás Los dulces momentos Que se lleva el viento Las palabras de amor Con el tiempo Hoy se han olvidado Tú te vas Y no te importará Ya no estoy a tu lado Tú te vas Pero mientras lo piensas Quédate conmigo Tú te vas Sin saber que ya nunca jamás Volverás 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 hacia mí Tú te vas Con el día Tú te vas De mí Tú te vas Y nunca recordarás Los dulces momentos Que se lleva el viento Que se lleva el viento Las palabras de amor Con el tiempo Hoy se han olvidado Tú te vas Y no te importará Ya no estoy a tu lado Tú te vas Pero mientras lo piensas Quédate conmigo Tú te vas Pero mientras lo piensas Quédate conmigo Claro Ella pasa junto a mí Pero Va contigo Y yo respeto a mis amigos Y me mira sin parar Mira Te lo digo Ella Me dispara el corazón Solo Con el fuego Tercio pelo De su mano Y se acerca Demasiado a mí Oye Soy humano Tu mujer Es la flor más excitante Que he podido ver Tu mujer La sonrisa más picante Casi casi infiel Tu mujer Esa loca Me provoca Sin saberlo bien Porque somos tan amigos De verdad que te lo digo Si no fuera tu mujer Sería mi mujer Suave Sin poderlo remediar Ella Me confía Sus más íntimos Secretos Si supiera Cómo estoy Sabes Yo no quiero Tu mujer Es la flor más excitante Que he podido ver Tu mujer La sonrisa más picante Casi 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 infiel Tu mujer Esa loca Me provoca Sin saberlo bien Porque somos tan amigos De verdad que te lo digo Si no fuera tu mujer Sería mi mujer Tu mujer Es la flor más excitante Es la flor más excitante Que he podido ver Tu mujer Es la flor más excitante La sonrisa más picante Casi casi infiel Tu mujer Tu mujer Es la flor más Tu mujer Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu piel era fresca, como la hierba alojada. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu vientre era una colina cerrada. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Me la he bebido yo, me la he bebido yo. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu cuerpo era espida, de palmas recién plantanadas. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando cerrabas los ojos, apenas yo me acercaba. Fuiste mía, solo mía, solo mía, 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 cuando tu ayer no existía, pensaba solo en mañana. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida lo mejor de tu vida lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Porque yo te quiero, que yo me desespero, en cada noche que yo durmo, sin vosotros. Sin vosotros, yo barco a deriva, porque vosotros toda mi vida, eso, eso, pro de amor, que no vivo, en cada noche que estoy sin vosotros. Procurei, te voy a, en tantas ruas, de tantas bocas, me eché, buscando a su alma. ¿Dónde, dónde estarán, que llamarán la vida así? Sin vosotros, me siento un veneno, eterno condenado a ti. Cariño, es otro de amor, que no vivo, en cada noche que estoy sin vosotros. Cariño, es otro de amor, que no vivo, en cada noche que estoy sin vosotros. Procurei, te voy a, en tantas ruas, de tantas bocas, me eché, buscando a su alma. ¿Dónde, dónde estarán, que llamarán la vida así? En vosotros, me siento un veneno, eterno condenado a ti. Cariño, es otro de amor, que no vivo, en cada noche, en cada noche que vivo, se en vosotros, se en vosotros. San José San José Cuánta envidia se va a despertar Cuántos ojos nos van a mirar La alegría de todas las mis horas Prefiero pasarla en la intimidad Olvidarla, decir que te amo Con toda la fuerza que el alma me da Quien lo amara Que no diga nunca que vivió jamás Amor mío, tu rostro querido No sabe guardar secretos de amor Y ya me dijo que estoy en la gloria de tu intimidad Cuánta envidia se va a despertar Cuántos ojos nos van a mirar La alegría de todas mis horas Prefiero pasarla en la intimidad Me olvidaba decir que te amo Con todas las fuerzas que el alma me da Quien lo ha amado Que no diga nunca que vivió jamás 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 Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí Nació de ti, nació de ti, nació de ti Nació de ti, nació de ti, nació de ti Nació de ti, nació de ti, nació de ti, nació de ti Igual que palomas mensajeras de luz. Saberé que mis besos se quedaron en ti, Cotiendo en tus labios la señal de las dos. Amor, amor, amor. Nació de ti, nació de mí, Y a la esperanza. Amor, amor, amor. Nació de Dios para los dos, Nació de alma. Sentiré que tus besos anidaron en ti, Igual que palomas mensajeras de luz. Saberé que mis besos se quedaron en ti, Cotiendo en tus labios la señal de las dos. Amor, amor, amor. Nació de ti, nació de mí, La esperanza. Amor, amor, amor. Nació de Dios para los dos, Nació de alma. ¡Suscríbete al canal! 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 Ella, su nombre sigue en mis labios, ella me ha dado casi todo, me ha dado muerte y amargura, me ha rodeado de ternura. Y ahora ya ves, me encuentro solo, quien cuidará mis heridas, cuando termine la batalla, es el amor, ella es tu vida. Ella, es solo una y para siempre, es el descanso del guerrero, ella es la fuente de agua clara, hace verano del invierno. Y el mundo crea de la nada, no sabré lo que es el miedo, ni probaré el infierno, porque sin ella soy nada. Ella, ella, ¿quién podrá quererla tanto? Cuando más cerca la tenía, la perdí, la perdí. Ella por aquí, ella por allí, tengo que dejarla y aún sigo pensando así. Tengo que olvidarla y aún la necesito, también tengo que vivir, tengo que vivir. Ella por aquí, ella por allí, tengo que dejarla y aún sigo pensando así. Tengo que olvidarla y aunque aún la necesito, también tengo que vivir, tengo que vivir. Ella. Es solo una y para siempre, es el descanso del guerrero, ella es la fuente de agua clara, hace verano del invierno. Y el mundo crea de la nada, no sabré lo que es el cielo, y probaré el infierno. Tengo que olvidarla y aunque aún la necesito, porque sin ella soy nada. Ella, ¿quién podrá quererla tanto? Cuando más cerca la tenía, la perdí, la perdí, ella por aquí, ella por allí, tengo que dejarla y aún sigo pensando así. Tengo que olvidarla y aunque aún la necesito, también tengo que vivir, tengo que vivir. Ella por aquí, ella por aquí, ella por allí. Así es amor. Como el rocío que nos cubre al despertar. Así es amor, así es amor, así es amor, cual la primera luz del sol que brilla más. Así es mi amor, y es tanta la felicidad que tú me das, que son tus ojos para mí, un manantial de luz. Déjame sentir tus blancas manos en mi vieja soledad. Déjame sentir en cada beso la dulzura que hay en ti, y en el final de cada día habrá un nuevo amanecer. Porque te amo, te amo, como nadie te amó. Si yo te amo, te amo, te amo, y nadie te amará así. Porque te amo, te amo, como nadie te amó. Si yo te amo, te amo, te amo, te amo, como nadie te amó. Si yo te amo. Si yo te amo. Si yo te amo, te amo, te amo, como nadie te amó. Si yo te amo, te amo, como nadie te amó. Si yo te amo, te amo, como nadie te amó. Porque tú te amó. Si yo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, me amó. Alas hat man sich auch wiedersehen Schön bin ich zuvor, war jeden Tag mit dir Darum komm, ich wieder, glaube mir Weine nicht, weine nicht, weine nicht Ein Jahr ist bald vorbei Besame, amor, ich bleibe dir treu Besame, besame, küsst mich, denn ich muss mir Besame, besame, küsst mich, auf die Götze Hör das Lied, das die Gitarren uns singen Ja, sie wissen, unser Absicht ist nah Besame, amor, küsst mich ein letztes Mal Denn du weißt, heut muss ich von dir gehen Besame, amor, wir haben keine Wahl Einmal sagt man sich auch wiedersehen Schön bin ich zuvor, war jeden Tag mit dir Darum komm, ich wieder, glaube mir Weine nicht, weine nicht, weine nicht Ein Jahr ist bald vorbei Besame, amor, ich bleibe dir treu B für dich, bleibe ich ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No te di ningún motivo para no creer en mi sinceridad Esos celos que tú sientes son por culpa de las gentes Que no quieren más que vernos fracasar Tú le sigues la corriente a esa gente que te miente Y aunque yo sea inocente me da igual De tu amor me das las flores De tus celos los temores Y el demonio de los celos puede mal Y es que tú, solamente tú Nadie más que tú es culpable de este infierno Tú, tus celos y tú, nadie más que tú Me convena al fuego eterno Tú, solamente tú, nadie más que tú Y lo cierto es que te quiero Pero si he de ser sincero Nuestra vida no la puedo soportar ¿Cómo puedo estar contigo Si me has hecho tu enemigo? Si me has hecho tu enemigo Y me amas y me odias por igual Tú pretendes que te quiero En esa extraña manera Y me impones una fórmula de amar De tu amor me das las flores De tus celos los temores Y el demonio de los celos puede mal Y es que tú, solamente tú Nadie más que tú es culpable de este infierno Y yo, ¿qué puedo hacer yo? Si tú crees que yo, solo yo te estoy mintiendo Y tú, solamente tú Nadie más que tú es culpable de este infierno Tú, tus celos y tú, nadie más que tú Me condena al fuego eterno Tú, solamente tú Nadie más que tú es culpable de este infierno Y yo, ¿qué puedo hacer yo? Si tú crees que yo, solo yo te estoy mintiendo Si me lo digo, soy más que tú Yo me lo digo, no te estoy mintiendo Y yo, yo me lo digo No te estoy mintiendo Por las noches no dormí, tengo tanto para darte, que me sobra amor. Ven y tómalo. Déjame seducirte, si no me pruebas no podrás saber de lo que soy capaz. Por favor, déjame seducirte, no te resistas y ya verás, amando aprenderás a amar. No tendrás miedo ni dudas, amarte es una locura y con palabras no comprenderás. Seducirte es mi sueño incompleto, seducirte es ser tu profesora. Seducirte para mí, por no tener que sufrir, la tortura de que nadie quiera como yo, hacerte el amor. Déjame seducirte, que lo más dulce es el amor y quiero enseñártelo yo. Por favor, déjame seducirte, no es una broma, es de verdad, amando aprenderás a amar. No tendrás miedo ni dudas, tu amor no es una locura y con palabras no comprenderás. Déjame seducirte, si no me pruebas no podrás saber de lo que soy capaz. Por favor, déjame seducirte, no te resistas y ya verás, amando aprenderás a amar. Por favor, déjame seducirte, no te resistas y ya verás. Odia Jango 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 ¡Suscríbete al canal! Or in a jungle